¡Gracias por ver el video! Yo soy abogado, yo soy director y trabajo en la organización Hiperderecho. Probablemente nadie conoce Hiperderecho acá, pero no se preocupen, les voy a contar. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro que está fundada sobre la idea de que la tecnología, no importa cómo esté plasmada esta tecnología, puede ser una herramienta de liberación social, puede ser una herramienta de transformación de las personas y de las sociedades en general. Y Hiperderecho trabaja para lograr que esta tecnología continúe teniendo ese potencial liberador. Y nosotros trabajamos a lo largo de tres líneas de trabajo. Hacemos incidencia, lo que significa que constantemente vamos al Congreso, vamos a los ministerios, a preocuparnos por qué están diciendo las leyes que se están discutiendo, las normas, las decisiones que se están tomando sobre tecnología. Hacemos activismo, lo que significa que venimos a sitios como este, vamos a dar charlas en universidades, en todo tipo de sitios, conversando con la gente sobre sus derechos en Internet, llamándoles la atención sobre potenciales riesgos a los que estos pueden estar expuestos. Y también desarrollamos tecnología, porque creemos que es la cúspide de la pirámide de nuestro postulado. Es decir, no solamente la gente tiene derechos, no solamente esos derechos tienen que realmente ser efectivos y tienen que reconocer nuestra realidad, sino que además esos derechos pueden ser acelerados y pueden ser mejorados por el uso de la tecnología. Entonces desarrollamos tecnología, tenemos aplicaciones web, hacemos investigación en tecnología, que lo que hacen es demuestran cómo la tecnología puede ser un instrumento de ejercicio de derechos. Los invito a que visiten nuestra página web, tenemos un blog donde constantemente publicamos cosas. Pero, de todas estas cosas que hacemos, hoy les he venido a hablar en particular de ciudadanía digital. Que es algo de lo que hablamos poco, pero yo creo que es el sustrato de mucho de lo que trabajamos. Y es imposible no hablar de ciudadanía digital, acá ya parezco profesor de universidad, sin empezar a hablar de que es ciudadanos. Y obviamente yo no soy ni urbanista, ni sociólogo, ni nada, pero me interesa que sigamos esta lógica de pensamiento sobre qué es ciudadano y qué distingue un ciudadano de otro tipo de sujeto. Uno no necesariamente es ciudadano por el nacimiento. Yo soy ciudadano de esta ciudad, por ejemplo, pero yo no nací aquí, yo nací en Trujillo. Uno no es ciudadano por residencia, no necesariamente. Alguien puede residir en San Juan de Miraflores y puede disfrutar de los espacios públicos en Los Olivos, disfrutarlo como si fuera un ciudadano. Uno no es ciudadano en términos de un título de propiedad, porque la mayoría de nosotros ni siquiera tiene un título de propiedad que nos ate a uno de los sitios de donde nos consideramos ciudadanos. Yo creo que, en el fondo, lo que nos hace ciudadanos es un interés. Un interés no en el sentido de un interés material, no en el sentido de un interés de un préstamo, sino en términos de una conexión, de una relación. Es algo que, de una u otra manera, lo que pase en este entorno nos afecta, nos vincula. Y como ciudadanos podemos disfrutar de los espacios públicos que tiene una ciudad, podemos disfrutar de los espacios privados que tiene una ciudad, tenemos nuestras casas, nuestros departamentos. Finalmente, lo que nos vincula a la ciudad como ciudadanos es este entorno. Hay esta multiplicidad de lugares y espacios en los que nos desarrollamos, en los que nos convertimos en personas, en los que trabajamos, en los que disfrutamos de nuestro tiempo libre, ya sea para bien o para mal, para quien disfruta su tiempo libre de esta manera. Entonces eso, ciudadanos... Cuando pensamos en ciudadanos en el espacio digital, yo creo que, nuevamente, hay un error de concepto cuando la gente piensa en lo digital y piensa en esta nube gigante que anda dando vueltas, que es esta paradoja futurista, esta metáfora futurista de la Matrix. Yo creo que, realmente, cuando uno piensa en lo digital, la imagen que debería tener no es esto, no es esta visualización del Internet, sino es la imagen de personas. Porque, finalmente, el entorno digital, esa ciudad que es el espacio digital, está compuesta de personas. De personas usando dispositivos de todo tipo, de personas como nosotros, que construimos este tejido, construimos las calles, construimos los espacios públicos y privados. Finalmente, lo digital es este espacio compartido, de lo cual todos somos ciudadanos. A veces son espacios públicos, como las redes sociales, a veces hay usos públicos de esos espacios públicos, como, por ejemplo, una petición hacia el ministerio o a una autoridad para cambiar algo. Pero a veces también hay usos privados, y seguro que todos hacemos usos privados de este entorno digital, cuando hacemos videollamadas, o cuando lo usamos para reírnos con nuestros amigos, etc. Entonces, la idea principal es esa. Nosotros somos ciudadanos de esta ciudad que se llama lo digital. No porque tengamos un aparato, no porque sepamos usarlo, no porque tengamos dinero o no tengamos dinero, no porque sepamos inglés o español, sino porque hay un vínculo, hay un interés que nos une a este espacio. Entonces, hoy les quiero presentar tres ideas sobre qué significa esto, o sea, tres formas de aterrizar la idea de ciudadanía digital. La primera es que, al ser ciudadanos digitales, asumimos lo digital como un espacio de ejercicio de derechos, que es algo que mucha gente no tiene tan claro. Mucha gente piensa que nosotros, cuando compramos un celular, o cuando compramos una computadora, o nos hacemos miembros de una red social, somos simplemente usuarios, nos une un vínculo contractual con estas empresas. Pero lo cierto es que también no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de tener derechos fundamentales, no dejamos de tener libertades. Y empezar a entender Internet como un espacio de ejercicio de derechos es poderosísimo en términos de que, por ejemplo, tu derecho a la privacidad, que existe en el mundo analógico, se porta al mundo digital. Si alguien te discrimina en Internet, probablemente está violando el derecho a la no discriminación que tienes en el mundo analógico. O sea, entender Internet como un espacio de ejercicio de derechos suena fácil de decir, pero es muy difícil de entender en la práctica. Y nosotros como organización lo vemos todo el tiempo, cuando vemos nuevos proyectos de ley que intentan regular el uso de drones o el uso de aplicaciones para pedir comida, etc. Y a menudo lo hacen porque piensan que Internet es un espacio en donde no funciona la ley. Pero lo cierto es que Internet es un espacio en donde ya funciona la ley simplemente es necesario traducirla y hacerla funcionar mejor, aplicarla. La segunda idea es que no solamente Internet es un espacio de ejercicio de derechos, sino que nosotros como ciudadanos en este espacio digital somos constituyentes de poder. Constituyentes en el sentido más político posible. Es decir, esas empresas, estos conglomerados comerciales de los cuales nosotros usamos tienen ese poder gracias a nosotros, porque nosotros hemos votado con nuestros pies y nos hemos hecho miembros de cierta red social, preferimos un servicio versus el otro, y al mismo tiempo ellos dependen de nosotros. Esto es algo que quizás en el mundo digital es más evidente que en cualquier otro espacio, aunque parezca mentira. No es las grandes empresas versus los pequeños usuarios. Es las grandes empresas versus los usuarios y a las empresas les interesa muchísimo que los usuarios estén satisfechos y estén contentos con su servicio. Basta con mirar las noticias de los últimos tres o cuatro años para que ustedes se den cuenta que probablemente los elementos de competencia más importantes que tienen las grandes empresas de tecnología no son maximizar eficiencias para incrementar ganancias, son apelar a eso que motiva al usuario, que puede ser la privacidad, que puede ser el uso gratuito de ciertas cosas, la conveniencia, el ahorro de tiempo. Entonces, la segunda idea es esa. La segunda idea es que nosotros somos constituyentes de poder en este nuevo espacio. De la misma manera en la que somos constituyentes de poder de nuestros representantes políticos, de cierta manera nosotros también tenemos un poder aquí. Y finalmente, la tercera idea que adelantaba era que deberíamos dejar de pensarnos como consumidores de este nuevo espacio. Es decir, no solo somos consumidores de productos tecnológicos y en el entorno digital, somos ciudadanos en este entorno digital. Lo que significa que tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos libertades, tenemos potestades, podemos ir a una corte de derecho y pedir que algo se nos resuelva. Tenemos derecho a que se nos respeten todos nuestros derechos que se respetarían en el mundo analógico. Y en hiperderecho, nos hemos demorado un toque en llegar a esta gran tesis. Porque empezamos trabajando primero en derechos aislados, etc. Y nos dimos cuenta en algún momento que cuando íbamos y nos aproximábamos a una persona y le decíamos, oye, esta ley está a punto de bloquear tu conexión a internet, de filtrarla, teníamos que primero explicarle a las personas que ellos tenían derecho a tener una conexión a internet sin filtro. Entonces, se nos ocurrió hacer un decálogo que es este proyecto que presentamos el año pasado que se llama 10 derechos digitales que todo peruano debe defender. Y lo que hicimos fue barrer toda la legislación nacional y encontrar los 10 derechos más importantes que tiene cualquier usuario de tecnología en nuestro país. Derechos que ya están reconocidos en la ley. Es como cosas que ya tenemos y que es necesario que reconozcamos y defendamos. Esto es una publicación, esto es una página web, pero también es una publicación, lo hicimos a modo de libro de actividades para niños, como el que nos daban en el colegio cuando nos íbamos en verano, está lleno de juegos, etc. Y es una aplicación gratuita. Hicimos un video también en donde venía una suerte de Moisés que le entregaba a estos dos millennials sus 10 derechos digitales. Y también, el libro se puede bajar de internet, ahora les doy la dirección. Entonces, yo quería compartir con ustedes en el contexto de Educarred, no les quiero hacer los 10 derechos digitales, les quería compartir con ustedes dos que me parecen particularmente poderosos para la actividad educativa y que tienen mucho que ver con lo que venimos conversando y con lo que trata este programa. El primero es el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento, que aunque ustedes no lo crean, es el derecho base para tantas cosas en nuestro país. Los derechos de autor no existirían si es que la Constitución no hablara de acceso a la cultura y al conocimiento. No existirían, no sé, las bibliotecas. Efectivamente, por ejemplo, el hecho de que existan las bibliotecas no es un programa de responsabilidad social de ninguna universidad o de ninguna municipalidad, es un derecho, aunque no lo crean, la ley de derechos de autor reconoce como una excepción a la regla general, que es que si tú tienes un libro o una película no lo puedes prestar a nadie, reconoce que como excepción lo puedes prestar en el contexto de una biblioteca, porque reconoce que si nadie pudiese acceder a la cultura y al conocimiento no habría más cultura ni conocimiento. Y afortunadamente esto es algo que en años recientes se ha revisitado, la idea de biblioteca, la idea de acceso a la cultura y al conocimiento a través de repositorios. Y hoy en día nuestra ley no solamente permite que las bibliotecas presten libros, sino también permite que presten películas, que presten obras audiovisuales, probablemente material digital. Otra forma de ejercer nuestro derecho de acceso a la cultura y al conocimiento son las obras en dominio público. Las obras en dominio público son estas obras hechas cuyos autores han muerto hace más de 70 años, lo que significa que cualquiera puede usarlas para lo que sea. Puedes traducirlas, puedes convertirlas en una obra de teatro, puedes convertirlas en un cuento. La única condición es que respetes que la obra original venía de fulano y tal. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, si uno entra a Amazon y uno tiene un Kindle o una tablet, puedes bajarte las tradiciones peruanas gratis. Amazon se ha tomado el trabajo de subir las tradiciones peruanas de Ricardo Palma gratis para cualquiera las puede bajar y disfrutar del dominio público tiene un doble valor. Número uno es cultura y entretenimiento gratuito y legal y al mismo tiempo nos ayuda a mantener la memoria común de nuestra cultura. Otro derecho que se ejerce mucho en los espacios educativos es el derecho a la fotocopia que también suena disruptivo pero es un derecho que tenemos. Tenemos derecho a estudiar con fotocopias, todos lo hemos hecho y la ley nos reconoce ese derecho. Tenemos derecho a fotocopiar breves extractos de obras ya divulgadas para fines educativos y este derecho no solamente implica fotocopiarlo sino quizás probablemente también tener una copia local de esto en tu computadora. Entonces ese es el primer derecho que quería compartir con ustedes el de acceso a la cultura y al conocimiento y el otro es el derecho a compartir que es un derecho que suena como muy filosófico pero tiene muchos aterrizajes bien concretos que es el derecho a compartir lo que haces como educadores como personas que trabajan en el mundo académico constantemente probablemente quienes nos ven generan guías educativas generan bases de datos de preguntas generan actividades etcétera y a menudo los incentivos que tienen para generarlo son simplemente lograr que sus alumnos aprendan más que cierto concepto quede grabado etcétera y existe en internet esta práctica de subir estas cosas a internet para que otras personas las puedan bajar y eso es un derecho que tenemos nosotros como creadores de algo tenemos el derecho de definir cómo queremos que ese algo que hemos creado se comparta y se expanda por el mundo y existen estas cosas que se llaman las licencias Creative Commons que nos permiten darle un aviso al mundo diciéndole tú con esto que yo acabo de escribir puedes hacer lo que quieras o puedes hacer lo que quieras menos venderlo por ejemplo todas las publicaciones que hacemos en hiperderecho están licenciadas de tal manera que cualquiera no solamente las puede copiar no solamente las puede distribuir sino que si quieren pueden imprimirlas y venderlas a un millón de dólares y no tienen que pagarnos nada a nosotros no nos interesa esto y yo creo que ese es un derecho que tenemos es un derecho facilitado por la tecnología piensen en cómo era la vida de los profesores hace 50 años 60 años tenían que acceder de forma muy complicada a estos materiales educativos y hoy en día existe una vasta cantidad de materiales educativos disponibles y repositorios a los cuales ellos también pueden contribuir y esto es algo que en internet se ejerce no solamente lo ejercen quienes crean cosas como materiales educativos sino lo ejercen probablemente también los alumnos de los educadores que nos ven no sé si ustedes saben qué es esto esto es Minecraft es un videojuego que hoy en día es de Microsoft pero es un videojuego un poco raro que toda la estética es así es como de 8 bits pero lo curioso que tiene Minecraft es que hay tanta gente jugándola como y hay una gran cantidad de gente también creando mapas y modificaciones al juego es decir hay una gran comunidad de personas que crean nuevos niveles y nuevos mundos para este videojuego y su vacilón es compartirlos para que otros chicos otros usuarios otros chicos o chicas otros usuarios del videojuego también lo usen esto que hoy la tecnología ha hecho tan natural que es el compartir es algo a lo que tenemos derecho es algo que la ley reconoce y es algo que la ley no podría nunca impedirnos el tercer derecho que les quería comentar es el derecho al uso experimental y recreativo de la tecnología que suena largo y que no lo van a encontrar nunca como tal en una ley pero que está reconocido en una serie de pequeñas cosas por ejemplo nosotros tenemos derecho a desarmar un aparato para ver cómo funciona para aprender de la misma manera que tenemos derecho a desarmar una pieza de software para entender cómo funciona eso es una excepción a los derechos de autor que está reconocida en la ley en otros países por ejemplo ese derecho no existe en Perú lo tenemos en la ley afortunadamente y es un derecho que se ejerce mucho en el ámbito educativo de la misma manera en términos de uso recreativo tenemos derecho a comprarnos un dron y manejarlo para vacilarnos para hacer un video etcétera durante mucho tiempo esta idea de la tecnología como algo recreativo no ha estado muy bien reconocida en las leyes a inicios de este año por ejemplo tuvimos un caso en el que a fines del año pasado en el que una municipalidad en Perú prohibió jugar Pokémon Go porque había mucha gente llegaba mucha gente a la plaza entonces nosotros le mandamos una carta a la municipalidad fuimos a la defensoría del pueblo a convencerlos de que esta ordenanza lo que hacía afectaba la libertad de tránsito de las personas su libertad de entretenimiento su derecho al uso del tiempo libre etcétera ¿cómo van a prohibir jugar un videojuego? y bueno afortunadamente la ordenanza fue derogada entonces si ustedes quieren conocer un poco más de los 10 derechos digitales los invito a que visiten la página web liberderecho.org slash 10d he traído unos cuantos libritos de actividades que están por ahí pero nada encantado de responder las preguntas y muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.